Me he vuelto el mejor en la zona Tengo tu ego en la lona, par de raperos en coma Si no aportas pa' la papa, será mejor que no comas Nadie tiene beneficio, busca tu propia corona Nadie se asoma, menos si un arma detona La raza anda disparando y no apunta palomas Yo seré el mejor del cuadro, bien loco, soy maratona Sultor en camiseta, te rajan, si me traicionas no impresiona La gente está bien crazy, antier mataron a un vato con un bate y cuatro tasers Soy de ojos pequeños, pero grande la visión De niño soñé volario y no me bajan del avión Tengo firme en mi negocio, magia en mi composición Y está pesando mi...